El lugar donde Clara Chia Martí se oculta lejos de Gerard Piqué tras Bizarrap Music Sessions 53, de Shakira. Fue a través del medio, El Español, donde se reveló el lugar donde Clara Chia Martí se encuentra oculta. Luego del lanzamiento de la nueva canción de Shakira Bizarrap Music Sessions 53, mucho se ha hablado de la reacción de Clara Chia Martí ante la ola de ataques que se llevó en la letra del tema, por lo que medios internacionales han revelado el lugar donde se oculta la española y que se encuentra lejos de Gerard Piqué. Muchos se sorprendieron con la nueva canción de Shakira en colaboración con Bizarrap y, aunque mucho se especulaba que iba con dedicatoria a Gerard Piqué, nadie se imaginó que tendría muchos ataques hacia el exfutbolista y hasta a su nueva novia Clara Chia Martí, provocando una división de opiniones, pues se encuentran los que apoyan a la barranquillera y los que no estuvieron de acuerdo con la letra. El lugar donde Clara Chia Martí se oculta sin Gerard Piqué por ataques de Shakira en su nueva canción. Clara Chia Martí se ha encontrado en el ojo del huracán desde que se reveló su identidad como la nueva novia de Gerard Piqué, además de que empezó a ganarse el odio de varios luego de que circularan los rumores que apuntaban que se trataba de la tercera en discordia entre la barranquillera y el exjugador de fútbol. Pero la nueva canción de Shakira Bizarrap Music Sessions 53 fue la gota que derramó el vaso, ya que la española ha tenido que alejarse del dueño de Cosmos y ocultarse de los medios tras los ataques provocados por el tema de la cantante. Fue a través del medio, El Español, donde se reveló el lugar donde Clara Chia Martí se encuentra oculta, siendo la casa de sus padres su refugio lejos de Gerard Piqué y de la vivienda que ahora comparten todos los días. En tanto, también se dice que apenas ha salido de casa en estos días y cuando lo ha hecho se ha cuidado de no ser captada, fotografiada o acosada. Pese a que el medio señaló que Clara Chia Martí se encuentra tranquila, la bomba de información que le ha llegado en los días recientes la ha conflictuado, aunque sabe perfectamente que esa es la consecuencia de estar al lado de Gerard Piqué. Está bien arropada por su familia y fieles amigas, quienes se han convertido en su mayor consuelo y paño de lágrimas e incluso le han propuesto un viaje fuera para distraerla del ruido mediático, especificó la fuente de información. Mientras Clara Chia Martí se mantiene oculta de los medios de comunicación y lejos de Gerard Piqué, el exjugador del Barcelona ha respondido las indirectas de Shakira por su nueva canción Bizarrap Music Sessions 53, ya que no solo ha presumido un reloj Casio en transmisiones en vivo, sino que además llegó a un partido de la King's League en un Twingo.